Hoy tenemos a los muchachos de Bongo que vienen a presentarnos su más reciente video, lo acaban de realizar precisamente esta semana. Vamos a saludar primeramente a Eduardo Molina y que nos cuente de los proyectos que tienen del Papi Paga el 14 de junio en la Feria Internacional y la gira que me comentan que viene para el mes de septiembre. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes, Davis. Buenas tardes amigos que siempre están en sintonía de Canal 6. Bueno, y uno de los eventos importantes que la agrupación Bongo tendrá la oportunidad de estar presente es precisamente eso, el primer festival del Papi Paga, donde también se celebrará, o mejor dicho, se le dará un homenaje a José Lora en su 25 aniversario de carrera artística, en donde también se despedirá. Bongo estará presente en esta celebración y todos ustedes están invitados para la Feria Internacional este 14 de junio, a partir de las 7 de la noche, donde estarán presentes todos los grupos de los gigantes nacionales. Muy bien, y con respecto a la gira que tienen programada. Precisamente también es para seguir dándole el apoyo a José Lora en su despedida de los escenarios, y el Grupo Bongo para septiembre también realizará una gira a los Estados Unidos, visitando las principales ciudades de los Estados Unidos, en la despedida internacional de José Lora también. Muy bien, hoy tenemos las palabras de Charlie Sea. Charlie, ¿qué nos puedes decir? Gracias David por la invitación a tu programa, gracias al público salvadoreño por estar pendiente de lo que es Variedades del 6, un programa visto por todos los salvadoreños. Queremos decirles que traemos lo más reciente en lo que es el video de la bandida, el último material que Bongo está lanzando para todo el público salvadoreño, y para el público centroamericano también que está pendiente. Pues este video viene muy bonito, con nuevas expectativas, como lo es el elemento femenino nuevamente en la agrupación, que desde hace tiempo pues había estado ausente, y ahora vuelve con una belleza como es Patty, que ya estará presente por ahí. Y pues este video esperamos que les guste a todos, va con mucho cariño, y esperamos que lo disfruten aquí en Variedades del 6. Muy bien, vamos a saludar a Patty Quintanilla, ella es la nueva integrante de Bongo, recuerden que Bongo tiene más de dos años de no tener en su delantera la belleza femenina, hoy tiene ya a Patty Quintanilla. Patty, bienvenida, ¿cómo te sientes en Bongo? Gracias David por la invitación que nos has hecho, pues me siento feliz de estar en la agrupación, en su grupo Bongo, que estamos hoy presentes los integrantes de la delantera. Te damos las gracias David por la invitación que nos has hecho. Y fíjate David, que me siento feliz de estar en la agrupación, porque es primera vez que yo ando en la farándula musical. Muy bien, así que felicitaciones y bienvenida a la farándula nacional, precisamente para el grupo Bongo, a Patty Quintanilla, quien viene a formar parte de la delantera de Bongo. Y vamos a ver ya el estreno del video que se llama La Bandida, me decía. Muy bien, esto es lo más reciente de Bongo del Salvador, La Bandida, aquí en Variedades del 6. Unidad Bongo, Unidad Bongo, persecución sobre el Boulevard Venezuela, en cambio. Estoy vacío, no tengo nada, llevo todo, todo de mí. No recuerdo, no dejo en mi mente, yo que con ella era tan feliz. De nuestro nido ya nada queda, con su partida todo cambió. No llevo todo, no dejo nada, solo un dolor de mi corazón. Detengala, es una bandida, 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 me robó la vida. No recuerdo, no dejo en mi mente, yo que con ella era tan feliz. De nuestro nido ya nada queda, con su partida todo cambió. Yo llevo todo, no dejo nada, solo un dolor de mi corazón. Detengala, es una bandida, 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 me robó la vida. Yo llevo todo, no dejo en mi mente, yo que con ella era tan feliz. Bandida, 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 bandida ¡Suscríbete al canal!